El motivo de la presente es para hacer conocer a todos ustedes y mediante ustedes los medios de comunicación a toda la ciudadanía en su conjunto que la gobernación de Santa Cruz había presentado en septiembre del presente año una acción popular tratando de proteger los derechos al medio ambiente y al agua en una provincia del departamento de Santa Cruz, más específicamente en la provincia Manuel María Caballero tuvimos reuniones con personas del lugar, el cual nos solicitaron que podamos tomar acciones pues se estaban saneando y el INRA estaba otorgando títulos en un área protegida tomamos las acciones necesarias bajo el lineamiento del arquitecto Mario Aguilera y planteamos la acción esta acción tuvo cierto retraso por unos temas de notificación pero el día de ayer se ha concedido la tutela en la sala constitucional segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en la cual ordena al INRA de que cese la titulación o la otorgación de títulos en esta área protegida hacemos conocer a todos ustedes de que la gobernación de Santa Cruz siempre va a estar desde el área que corresponda en este caso dependiente a la Secretaría de Justicia tomando las acciones necesarias cuando sean llamados o existan derechos colectivos que sean afectados en este caso el derecho al medio ambiente y al agua es un derecho importante que va de la mano con los avasallamientos así ha interpretado esta sala constitucional y ha otorgado tutela es por ello que hacemos conocer a todos ustedes que las acciones tomadas como bien lo manifesté han tenido sus frutos positivos para toda la ciudadanía toda vez que se está protegiendo el medio ambiente y el agua vamos a seguir tomando las acciones que sean necesarias cuando existan derechos colectivos que sean vulnerados en realidad no va a haber reversión lo que esta acción protege es desde la presentación de la misma hacia adelante no hay una certificación del INRA de ver los saneamientos pues también la ley prevé de que si había gente asentada con anterioridad eso tendrá que el INRA analizar para ver si se va a titular pero desde la fecha en adelante no se da titulación más en esta zona y se protege el derecho al medio ambiente y el agua todos los asentamientos que son en estas áreas protegidas corre el riesgo de que no haya un buen manejo del medio ambiente y por ende quien es el dañado toda la sociedad es justamente lo que se pidió en esta acción popular que se protejan los derechos del medio ambiente y en especial el agua algo tan delicado y vital para la sociedad todo el tiempo para la sociedad pero si pensamos que el INRA de ART es un poco de la sociedad está elavatio y el agua en este estado es un poco de la sociedad la sociedad que se trató en esto te